Hola, soy Arnal Liendo, uno de los 13 Google Developer Experts en Cloud Platform. Soy profesor universitario desde hace más de 15 años y cofundador de Subcat. Como les contaba anteriormente, en Subcat publicamos y desarrollamos juegos de muy alta calidad para una gran cantidad de jugadores en el mundo. Y si bien es un juego, detrás de él hay una gran cantidad de frameworks y arquitectura que es indispensable conocer para lograr el éxito. En esta presentación les voy a dar más detalles de ellos, junto con los escenarios en los que recomiendo su uso. Podemos dividir los principales frameworks de infraestructura en cuatro grandes grupos. Los que nos permiten manejar datos, los que nos permiten manejar almacenamiento de objetos, los que nos permiten administrar contenido y los frameworks de uso general. Los frameworks de contenido permiten hostear contenido con alta disponibilidad y velocidad de descarga. Google Cloud Storage es el principal framework para esto y provee una interfaz de administración web y una programática. Cuando uno hostea contenido, este contenido automáticamente se replica en varios servidores y a medida que la demanda crece, el contenido se replica más. De esta manera uno puede presentar información y ubicarla en el mismo lugar que lo hace Google. Fíjense qué sencillo que es. Selecciono el archivo, lo subo y cuando está disponible, obtengo su link público. Listo. De esta manera el contenido está disponible en varios servidores. Por otra parte, la primera opción para almacenar datos es Cloud Datastore. Es ideal para aplicaciones que tienen mucha cantidad de registros y que deben hacer consultas muy frecuentes. Las desventajas que veo es que la migración de aplicaciones suele ser algo caro, por lo cual lo recomiendo utilizar en aplicaciones nuevas. También la curva de aprendizaje suele ser un poco alta, por lo cual recomiendo usar algún framework de más alto nivel como Objectify o Simple Datastore, que veremos un poco más adelante. Otro framework de almacenamiento es MenCache. Nos provee una calle de objetos que sirve para almacenar datos de lectura muy rápida. De hecho, en nuestras mediciones hemos visto que es hasta 10 veces más rápido que una consulta que se hace sobre Datastore. Y con respecto a su escritura, también hemos visto que es hasta 5 veces más rápido. Es ideal para almacenar datos que se leen mucho, como por ejemplo unos parámetros de la aplicación o para guardar datos de la sesión del usuario mientras este usuario está activo en el juego. Si necesitamos persistir estructuras de datos estándar, Cloud Platform nos presenta dos soluciones, una llamada Cloud SQL y la otra llamada BigQuery. Cloud SQL nos presenta una o múltiples instancias de un motor de base de datos MySQL. Lo diferente que tiene es que no tenemos que estar instalando la base de datos, configurándola, manteniéndola, actualizándola o haciendo un upgrade de ella. También es muy interesante que provee un esquema de pricing muy flexible por el cual solo pagamos por el momento en que una consulta está siendo ejecutada. Esto es ideal para aplicaciones que recién arrancan o para un ambiente de desarrollo o un ambiente adecuado. La desventaja que tiene es que su costo de uso es un poco más alto que el del Datastore, pero es ideal para aplicaciones que ya existen y que requieren una base de datos SQL atrás y que puedan ser hosteadas en la nube. BigQuery es un producto que se liberó recientemente y que encontramos muy útil para los requerimientos que tenemos. Lo que permite hacer es procesar grandes cantidades de datos de manera muy rápida y en paralelo. Presenta unas tablas muy parecidas a las de SQL, donde solo se pueden agregar registros y una interfaz de consulta que tiene los comandos que ya conocemos como groupby, joins, orderby. En nuestro caso tenemos juegos que tienen millones de usuarios y cada usuario genera miles de eventos. En ese caso tenemos tablas con miles de millones de registros para esos eventos. Les voy a mostrar a continuación un uso muy común que tenemos de esto. Por ejemplo, en esta consulta estamos viendo todos los movimientos de economía que hizo un usuario con este ID. Ejecuto la consulta que va a recorrer estos miles de millones de datos y me va a dar la información de cada uno de los registros y cada uno de los cambios que tuvo la economía de este jugador. Lo genial de BigQuery es que el costo de almacenamiento de estos datos, que son muchos, es 10 veces menor al que tiene el datastore. Y por otro lado, solo pagamos el tiempo en el que una consulta está siendo ejecutada. Si necesitamos máxima flexibilidad, podemos utilizar una base de datos existente como un MongoDB o un Cassandra dentro de Compute Engine. Una aplicación App Engine puede acceder a Compute Engine y conectarse a estas bases de datos, lo cual es ideal para aplicaciones que existen o que tienen requerimientos particulares. Para hacer esto, sencillamente vamos a la consola de administración de Cloud Platform. Seleccionamos la base de datos que queremos crear. Elegimos cuántos nodos, en este caso, vamos a utilizar para Cassandra y la deployamos. Cuando hacemos esto, Compute Engine crea nuevas máquinas basadas en un template que ya tienen instalado Cassandra y están listas para ser usados. En los próximos videos les voy a contar acerca de la arquitectura core que usamos en nuestros juegos y que venimos mejorando desde hace años y que hemos logrado publicar con un proyecto open source. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!